Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta sección entonces de clases de guitarra básica. Ya en el largo recorrido que hemos hecho de toda la primera parte, de la mano derecha solamente, hemos empezado por lo más básico que estaba aquí abajo y vamos acá. Hoy día veremos el ritmo número 18, muy usado en tonal de la zona central, ya en donde se mezclan estos dos ritmos, por si acaso, que son muy parecidos, bueno, parecido también a ese, pero tienen sus pequeñas diferencias como se pueden ir dando cuenta. Esas pequeñas diferencias le va dando el carácter diferente. En el anterior, el 17 era... ¿Ya? Así era el ritmo anterior. Y hoy día vamos a ver el 18. Empieza con una mano apagada. En el anterior, esta parte nosotros la hacíamos al primero. ¿Qué está pasando ahora? Le estamos poniendo un apagón antes. Ponen esta parte ya, ustedes ya la han practicado anteriormente. La parte que se supone que ya la vimos allá arriba, en la sección de la cueca, como ritmo desde la cueca. ¿Ya? Entonces, empezando con el apagón. Apago, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo y abajo. Punto. Así suena. De nuevo. Mantener la mano cerrada. Este ejercicio se debe hacer durante un buen rato. ¿Ya? A respecto del aprendizaje, nadie me apura. Ahí estaría muy bien. ¿Ya? ¿Ya? A respecto del aprendizaje, nadie me apura. Ahí estaría muy bien. Apago, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, apago y abajo. Esto es un當т. ¿Por qué está Pillante, nadie me apura. Tú,ミー,ня. Y técnicamente por estar en la escena... Geno. Y bien. Es tres horas.itage, nadie me apura. Tú, Про visitemas, También tenemos varias horas después de bancadas, encenar las Arcaderas y cubrirén en el Y voy cambiando de nota. Entonces, como es. Apago, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo y abajo. Abajo, arriba, abajo, arriba, abajo y abajo. A practicar entonces en el ritmo número 18 Nos vemos, que estén bien